La estación de Pamplona se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad. Si llegas en tren te vamos a indicar lo que tienes que hacer para acercarte a la fiesta. La estación es pequeña pero no vas a estar mucho rato en ella. Una vez llegues puedes aprovechar para sacar el billete de vuelta y asegurar el tren de retorno en la misma ventanilla. Tiene cuatro ventanillas y te atenderán amablemente. TACI Al salir de la estación no será complicado coger un taxi que por 6 euros te llevará al centro de la ciudad o por 10 al extrarrave. TACI Los taxis en Pamplona no tienen costumbre de parar si les llamas con la mano. Hay que acudir a las paradas o llamar por teléfono al 948 23 23 00. Si quieres ir al centro de la ciudad en autobús solo tienes que ir a la parada de autobús y esperar. El autobús más directo a la fiesta es la línea 9. Se le conoce como Renfe aunque en San Fermín también puede poner estación. Si pierdes el autobús no te preocupes que enseguida vendrá otro. El autobús más directo a la fiesta es la línea 948 24 00.